Para no hacérselas más cansada y cardíaca, decidiremos que era la diosa del matrimonio, arquetipo de la mujer abnegada, sensible, cariñosa, fiel, comprensiva, serena, pacífica, ahorrativa. Mitología. Era la hija de cronos bañándose al sol, la diosa del matrimonio, cerrando a su dios, él abajaba a la tierra y caminaba en la hierba buscando el amor, buscando el amor. Resulta que cuando estaba yo en el aeropuerto de Madrid, porque estuve por allá, me encontré a Víctor Manuel de San José, le dije, tenía un concierto allá en Cholura, ¿por qué no te vienes? Y cantamos juntos la de él. Dijo, la gente ya la escuchó en el secreto de voces y le gustaría mucho escucharla en vivo. Víctor Manuel estaba feliz, dijo, sí, vamos, vamos, vamos. Sacó su boleto en ese momento, llamó a su agente, todo estaba listo y a punto de acordar, llevó a la velen y a la chiquilada todo. Así que, a ver, ponme el lequito para que no se oiga tan feo. Albertito, ponme el lequito, el efectito, Albertito, porque voy a tener que hacer la voz de Víctor Manuel, que no vino. No vino. Esto hay que concentrarse mucho, por favor. que no vino. Esta es la encuesta, no vino. nos condenó hoy. Esta es la encuesta, que no se vele, que no se vele. Ella mojando sus labios, era montando el espacio de diosa mujer, de diosa mujer, era mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien es, mírame, era mírame, mírame, era. Era la noche, la luna, que crece y se va, era la madre, la viuda y la puerta. Era salpicando estrellas, era de nuevo doncella para comenzar. Y era una tarde de mayo cuando me partió. Y sin temer a los años de mi mano, gloria. Era distinta en mi vida, era mi amanecer y olvidar lo mismo que yo, lo mismo que yo. Era mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien es, mírame, mírame, mírame. Era más. ¡Ajá!